Amor, no te vayas, te amaste mi vida, me llevo tan eterno que sin ti, no sé que va a pasar. Amor, no te vayas, te canto mi vida, de tu sentimiento para ti, sé que va a cambiar. Amor, no te vayas, te canto mi vida, de tu sentimiento para ti, no sé que va a pasar. Amor, no te vayas, te canto mi vida, de tu sentimiento para ti, no sé que va a pasar. Amor, no te vayas, te canto mi vida, de tu sentimiento para ti, no sé que va a pasar. Amor, no te vayas, te canto mi vida, de tu sentimiento para ti, sé que va a cambiar. Amor, no te vayas, te canto mi vida, de tu sentimiento para ti, no sé que va a pasar. Amor, no te vayas, te canto mi vida, de tu sentimiento para ti, no sé que va a pasar. Amor, no te vayas, te canto mi vida, de tu sentimiento para ti, no sé que va a pasar. Amor, no te vayas, te canto mi vida, de tu sentimiento para ti, no sé que va a pasar. Amor, no te vayas, te canto mi vida, de tu sentimiento para ti, no sé que va a pasar. Amor, no te vayas, te canto mi vida, de tu sentimiento para ti, no sé que va a pasar. Amor, no te vayas, te canto mi vida, de tu sentimiento para ti, no sé que va a pasar. Amor, no te vayas, te canto mi vida, de tu sentimiento para ti, no sé que va a pasar. Amor, no te vayas, te canto mi vida, de tu sentimiento para ti, no sé que va a pasar. Amor, no te vayas, te canto mi vida, de tu sentimiento para ti, no sé que va a pasar. Vamos a ver ¿Quién manda? Otra vez ¿Quién manda? ¡Lanqueles! 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 Nadie, nadie te quiere como yo Nadie, nadie Nadie puede besar de mi manera Nadie puede enseñarte cosas nuevas Porque todo lo hicimos ya pasó Nadie, nadie te quiere como yo Nadie, nadie, nadie puede besar de mi manera Nadie puede, nadie te quiere como yo Nadie, nadie te quiere como yo Nadie puede ser ¡Viva la voz!